Profunda preocupación, acto seguido, la acción, una vez que se levantó la alerta en el Colegio de Cartago, se activó los protocolos tanto del MOC como del IJ y de seguridad para atender el tema, obviamente con el NEP. Esto tiene que ver también con la procura de la seguridad de los propios estudiantes, por eso fue que no se postergó la entrada de clases en ese día. Se hizo las coordinaciones de investigaciones hasta que se llevó a este punto. Eso es un operativo, que es la acción inmediata. Ahora, por eso son tan importantes cosas como el control de armas, otra, trabajar en los centros educativos una cultura de paz, en luchar contra toda esta tendencia del bullying, el cyberbullying, la cultura violenta, muchas veces la cultura también machista, esos son una serie de factores, no solo un factor, una serie de factores que muchas veces derivan en este tipo de comportamiento y acciones. Entonces, como gobierno, no solo nos corresponden esas acciones operativas inmediatas, que son las que se activaron, sino también las demás acciones que se vienen trabajando con el NAMO en los temas de trabajo en materia de género, con el tema de la misión machista, en el Ministerio de Justicia y Paz, en materia de prevención, en materia de la cultura de paz, en seguridad y otros centros en materia de control de armas, es decir, toda una gama de cosas, pero también hay que...